Muy buenos días, te habla Giovanna Fernández y nos encontramos en un día más a través del WhatsApp motivador. Quiero dar la bienvenida a los nuevos integrantes. Esta comunidad crece y crece cada día. Te agradezco muchísimo a todas estas personas que se han acercado a este nuevo paso. En el día de hoy lo que quiero compartirte es un consejo Feng Shui para crear un mejor flujo de energía en tu hogar. Estamos en la mitad del año, hemos pasado por muchas cosas, ha sido un año bastante difícil en muchos sentidos. Entonces se necesita crear movimiento, se necesita renovar el flujo de energía. Y lo que te invito es que si hace mucho tiempo que no realizas algún cambio en tu hogar, hace mucho tiempo que tu decoración siempre es la misma, no has cambiado tus cuadros de lugar, no has movido los muebles de lugar. Bien, te invito a que lo hagas. Para el Feng Shui, todo movimiento que tú realices, no importa si ese movimiento es simplemente cambiar una silla de lugar o mover algunos centímetros los muebles, todo eso genera movimiento y es muy importante porque renueva el flujo de energía en tus espacios. Y a veces con simples movimientos, tú lo que haces es generar una nueva corriente de energía que te permite traer nuevas oportunidades a tu hogar o te permite destrabar ciertas energías. Uno de los rituales que yo enseño en mis talleres son 27 movimientos de prosperidad. Yo le digo a mis estudiantes, bien. Elijan 27 objetos los cuales van a mover de una sola vez uno tras de otro, ¿sí? Como si fuera un efecto dominó. Esos 27 movimientos son movimientos realmente que crean apertura. Y quiero invitarte a que tú lo hagas. Más allá de tener en cuenta esto que te estoy diciendo, que trates de mover, que trates de cambiar, haz este pequeño ritual de mover 27 objetos. Vas a ver que ya crea una nueva energía. Y, quién sabe, quizás si había algo que estaba estancado en tu vida o que necesitaba un pulso de energía, puede ser que se destrabe. El Feng Shui es bien poderoso. Cada movimiento que tú realices realmente genera cosas muy buenas. Y te voy a contar una anécdota. Hace poco que me mudé y si me siguen a través de Instagram, vieron que yo coloqué mi fuente. Hice un pequeño jardín y tengo mi fuente. Entonces, mi vecina quedó fascinada con la fuente y me dijo, yo tengo una fuente, pero es de esas de mesa pequeña que me regalaron. Nunca la encendí. Nunca la prendí. La tengo guardada. Entonces, yo le dije, enciende esa fuente, ponle agua, enciéndela y colócala cerca de tu puerta principal. Dentro de tu hogar, pero cerca de la puerta principal. Y ella tiene, uno de sus negocios es el alquiler de apartamentos. Entonces, yo le dije, si tú colocas esa fuente ahí, vas a ver cómo los alquileres empiezan a moverse. Bien, de noche me saca una captura y me muestra su fuente que me había hecho caso que la había encendido. Y a los dos días nos encontramos y me dice, yo no puedo creerlo. Fue como tú me dijiste. Encendí la fuente y empezaron a moverse los alquileres. Ella no conocía mucho el Feng Shui. Sí, conocía mi trabajo, pero nunca fue de aplicar nada. Yo simplemente le dije, enciende tu fuente, nada más. Porque, ¿qué pasa? Ya ahí, ya generó un cambio de energía. Hay una nueva corriente, un nuevo flujo energético. Y además es muy, muy beneficioso, ya se los he compartido en otras oportunidades, tener agua en su hogar, tener agua en movimiento. Así que ella simplemente hizo eso y ella está fascinada porque empezaron a moverse más rápidamente. Estaba un poco caída la reserva. Y bueno, ya hay otra persona devota del Feng Shui con solamente aplicar esto nada más. Así que, si tú sientes que hay cosas que te gustaría mover, si sientes que la energía de tu hogar o de tu negocio o de tu oficina necesita un refresh, que hay algo que no está moviéndose como tú quieres, bien. Comienza a mover las cosas del lugar. Tómate un tiempo. Cambia un cuadro de lugar. Mueve los muebles. Pequeños cambios, como yo siempre digo, crean grandes transformaciones. Y estamos a mitad de año. Es muy, muy importante que hagas este refresh en tu hogar. Así que, bueno, este es el consejo que tenía para ti en el día de hoy. Bien sencillo y práctico. Cuéntame luego cómo te fue. Recuerda, me encanta saber de ti. Así que espero que disfrutes realizando estos movimientos en tu hogar. Nos encontramos mañana. Chau, chau.